¡Suscríbete al canal! ¡Muchas fuerza la tuya! Ah, pues para que haya yo viendo el Hércules colombiano, el Hércules paisa. ¡Qué impresionante! Casi me muero abriendo las puertas, por Dios, ¿dónde estamos de escenografía? Que eso no vuelva a pasar. No hay que ir simulando, dándola toda para que por fin en el Juernes podamos decir que estamos en Hagamos un Show. ¡Ay, esa es la actitud! Sí, señores, y si usted es primera vez que se conecta, pues bienvenido a este programa que es todos los Juernes a las 10 y 30 de la noche por Telemedellín. Tiene un espacio para relajarnos, para disfrutar, para empezar este fin de semana con toda la actitud y para conversar con varios invitados sobre diferentes temas que nos alegran la vida y que son muy populares. Ya me imagino que saben cuál es el tema del día de hoy, porque dio mucha fuerza que Juan Pablo... No, 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 es que fue lo primero que vi. Y miren esto tan rico, crocantico. Ah, pero son de espuma, yo creo que eran de verdad, ¿no? ¿Quién no ha soñado, dígame la verdad, quién no ha soñado con una empanada de este tamaño? Yo creo que todos nos hemos babeado, mejor dicho, se nos hace agua la boca, soltamos babasa, cuando pensamos en una empanada de semejante tamaño, de papita y carnita y con un buen ajicito. Y no es pesadilla, es un sueño, un deseo que le gustaría a uno tener una de esas empanadas. Y precisamente este es nuestro tema del día de hoy, la empanada, la famosa comida rápida que es tan popular en nuestro país. Pero, partner, no debería ser empanada. No. Es que empa es nada, debería ser empamucha. Entonces, hoy vamos a hablar de las empamuchas. La empamucha, y tenemos muchas cosas para decir de la empamucha. Muchísimo, yo dije que era muy popular en nuestro país, pero en realidad es en el mundo. De hecho, la empanada argentina es muy famosa, la chilena, la española, los dumplings. Ahorita hablamos, entramos más en detalle sobre eso, pero la idea es que comencemos esta diversión, porque ese es este programa, y recuerden que estamos también en TM+. Así es, esta diversión que usted encuentra aquí en este programa, la puede encontrar en la aplicación de Telemedellín, TM+, para que usted la descargue y disfrute de todos los contenidos que publicamos allí. No solo de hagamos un show, sino de toda la programación que tiene nuestro canal. Bueno, y llegó el momento de presentar al invitadazo que va a estar conversando con nosotros en el día de hoy, pasando bien, bueno, hablando de empanadas, comiendo un ratico y contándonos sobre los proyectos que tiene. Es un hombre muy talentoso, muy querido y que canta al corazón. Oiga, y es cantante. Es cantante. María, el rey del despecho urbano. Uy, ya con ese nombre me imagino que muchos saben de quién se trata. ¡En Hagamos un Show! ¡Yel C! ¡Blin, blin, blin, blin de empanada! Eso sí se llama, blin, blin y altura. Con toda la actitud, una súper empanada en el pecho. Tres millones de dólares aquí, tres millones de dólares aquí colgados. La empanada de los tres millones, imagínense, la empanada de los tres millones. ¡Hey, Jelcy! Jelcy, bienvenido, bueno, pues para acá, los saludamos y también lo entrevistamos. Me encanta esa actitud porque es que en realidad la empanada es muy valiosa. ¿Cuántas familias nos han levantado a punta de empanada? Oye, la verdad. Pues, o sea, se han pagado carreras universitarias, se han pagado viajes, la vida diaria. La empanada, además de rica. ¿Cuántos hemos perdido? Platica también con la empanada a las lipos que nos hemos hecho que se han emboratado. ¿Ay, cómo así? ¿Ya se ha hecho lipos? Claro, y entonces, ¿cuántas? Cuente. Llevo dos. Ah, y a punta de empanada es que se le pierda la platica. Eso le pierde, eso le pierde. ¿Cuál es la empanada favorita de Jelcy? Yo creo que la iglesia es algo demasiado delicioso. La iglesia es algo tradicional. La que es muy haciada, me encanta. Esa es la que no trae ni mugre de carne. Pero también me gusta mucho la de Jelcy. La de la promoción, la de si encuentra carne, reclamé otra. Exactamente. Y si encuentra carne, eso fue por un uñero de alguna... ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Por favor. Venga, a ver si estamos de acuerdo en algo. La empanada de iglesia, dícese, la chiquita, crujiente, grasosita, pero sabrosita. Que eso lo trae papa. Que eso lo trae papa. Sí, la más básica de las básicas. Esa es la empanadita de iglesia. Que es la coqueta, que uno, ¡ay! Como démosle eso, no. Un pecadito, eso no pasa nada. Y resulta que uno va por un pecadito y sale con 20 pecaditos. Yo no he podido con la empanada que es de arroz y carne. Eso no. Y el siguiente es esta de Tim, no arroz y empanada. No, me encanta la de arroz. A mí me encanta la de arroz. Arroz y carne molida. ¡Ay, no! Pero es que si vamos a hablar de empanadas y de tipos de relleno... Ah, bueno, empecemos definiendo qué es una empanada. Es una masa delgada que trae de relleno algo. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo en algo porque en la actualidad le meten de todo. Hay unas empanadas que traen hasta mondongo. Oiga, fríjoles. Fríjoles. Vea, de este tamaño me vendían unas, traían fríjoles, chicharrón. Oiga. Es que la empanada ha evolucionado y como lo hice ya el Cido, o sea, yo encontré un local por allá en Chagualo, unos muchachos que tienen un carrito y tienen 15 tipos de empanadas distintas. ¿Qué? Pero es la masa de maíz. 15 tipos de empanadas distintas y eso, vea, se mantiene tuquio. ¿De cuáles se acuerda? Tuquio. La paisa, entonces le echan así chicharroncito, frijolito. ¿Y sabe cuál me gusta mucho? Guacamole. La que trae queso y maicitos. Uy, esa es mi debilidad. ¿Sabe con cuál no he podido yo? ¿Con cuál? Con la hojaldrada. Esa es muy característica de Bogotá, pues la venden como en otras regiones de Colombia y no, eso no va, eso tiene que ser el frito. Pues por ahí dicen que se venden más de 2 millones de empanadas a diario. Ojo al dato. Ah, diario en Colombia. Demasiado, eso es demasiado. Pues es que yo creo que la empanada también es un arte. Más de 12 millones. 12 millones, más de 12 millones. Es que el arte de hacer una empanada, o sea, que la masa no se quiebre, que si peguen las punticas, que no sea ahora, que al fritarla, mejor dicho, no se salga el contenido y que sobre todo quede gustosita. La empanada con la que sí nunca voy a poder es la empanada bubalú. ¿Cuál es esa? La que tiene relleno de aceite. ¡Ay, Dios mío! La que usted la muerde y chorrea de aceite, mejor dicho. Guácale, guácale. Pero ese guácale también es rico, rico, sabrosito. Más después de uno tomarse unos traguitos y uno se encuentra una empanada después de salir de un concierto. Ay, qué dicha, la empanada es de amores y odios. De amores porque cuando uno la prueba es deliciosa y de odios porque luego dice, ay, mírame lo que me sacó el rellenito. Pero nos encanta también hablar de empanadas y tenemos a alguien que nos ha hablado de empanadas. Nos encontramos un loco, él es un comediante que le encanta el stand-up. Y por aquí estuvo, por estos lares, hablándonos sobre su mamá y las empanadas. Aquí está Bañasteros. Bueno, les cuento que mi mamá tenía un negocio de empanadas, ¿sí o qué? Y eran las únicas empanadas de la cuadra. En un principio eran empanadas solo de papa, pero cuando ella descubrió el truco de la cáscara de la papa, que o sea, no es como para que usted se ponga a prometer empanadas de papa con carne, ¿cierto? Pero sí es más estético. Las empanadas se volvieron un machete, pues. Y por esos días yo tenía como 11 años cuando ella empezó a interesarse por todo el tema de la explotación infantil, ¿cierto? Y apropétenme, pues, como va a proponerme negocios muy pendejos. Que yo, ¿por qué no me ponía a vender empanadas? Que ella me iba a pagar con una empanada a diario. Porque antes no se veía eso. Antes lo que tocaba hacer era robarle a los Robin Hood, porque hasta para mi hermanita, ¿sí o qué? Cuando empiezo yo con esas empanadas para arriba y para abajo, y ahí sí todo el mundo que Ballesteros, que La Buena, pero que para que les fiara. Pero mi mamá ya me había advertido que mucho cuidado con la gente, porque cuando uno está bien o tiene muchas empanadas, ahí sí todo el mundo es amigo de Robin Hood, ¿sí o qué? Ey, yo soy Brian Ballesteros, muchísimas gracias. Esto es para Hagamos un Show Cosas de Madres. Y ahí teníamos a Brian Ballesteros de los Amigos de Miguel, hablándonos sobre cuando uno tiene las empanadas, ahí sí todo el mundo es amigo de uno. Obvio. Oiga, es que qué cosa para levantar amigos. Cuando usted ya viene con el paquete y con esas empanadas, todo el mundo quiere unita, 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 y uno es amigo de todo el mundo. Que peleó con la novia, con la esposa, y llega y dice, vea, le traje tres empanaditas, y de una sonrisita bordo se solucionó todo. Pero es peor cuando uno le dice a la, puede ser a la esposa o a la novia, amor, que eres empanaditas también. No, pida solamente para usted, y llegamos y las compramos, y le quita las de uno. Eso da rabia, para que no lo hagan, eso da rabia. Si Yelcid tuviera la oportunidad de hacer su empanada y comercializarla y que fuera un hit, ¿qué sería esa empanada que ustedes harían? Pues que no sé si pegue, o sea, a mí me encanta el arroz con huevo, para mí ese es el manjar de mi vida. No, 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 no. Ay, y no hemos tenido, no hemos tenido arrepa de arroz con huevo, Yelcid, un super emprendimiento, o sea, a todo el mundo. Qué pedo grabado, yo fui el de esa idea, además, yo voy a montar la casa del arroz con huevo y sus derivados, que ya la tajadita, el banano, pilas, pues, que eso es mío, ojo. Por Dios, y ¿sabe qué? Puede montarla un 8 de abril. Usted se vea, 8 de abril, nueva empanada Yelcid, lanzamiento con música, porque el 8 de abril es el día mundial de la empanada. Es que hasta hay un día mundial de la empanada. Tiene un día mundial, porque de verdad le reconocen toda la riqueza gastronómica y la riqueza de monedas y de dinero, que también da muchas familias. No son días para celebrar, pero también hay días tristes, como por ejemplo, pues, hace poco hubo un accidente de una empanada que iba en una moto y se la comió en la curva. Insiste tan malo, pero por eso tengo a Pau que celebra todo. Hasta luego, hasta luego. Oye, si no te vayas, no te vayas, por favor. Está muy buena. Y se puede hacer con muchas cosas. No, si Pau se ve ya. Se puede hacer con muchas cosas, con un pastel. Un buñuelo también. Un buñuelo con una curva y se la comió con mucho, con todo, se puede hacer con una torta. Ay, a propósito de torta, también en muchos países se le dice a la empanada torta. Por ejemplo, en inglés, tú traduces empanada en inglés y es cake, torta. En Brasil le dicen torta. Ah, por Dios. ¿Cómo le dicen en Chile? O sea que yo... Pirro. O sea que yo cuando he ido a Estados Unidos he pedido las empanadas mal, porque yo he llegado pidiendo las empanadations. No, no funciona. Con razón, no me las han dado. Y pedo una empanadation. Una empanadation, por favor. No, a mí me parece fascinante. Por ejemplo, la arepa de huevo aplicaría como empanada. Porque yo dije, es una masa que tiene un relleno. Pero para mí no por la forma. O sea, ya es forma redonda, ya... No, para mí la empanada tiene que ser con esa formita como media luna. Si no, no es media luna. Bueno, eso es muy relativo porque a nivel mundial hay muchas empanadas. Y los españoles tienen historia de empanadas. Los dumplings, por ejemplo, son empanadas. Porque la definición de la empanada es una masita que tiene relleno. Yo por eso no dije ningún relleno porque puede aplicar a lo que sea. Entonces, señoras y señores, ¿sí? Sí. Sí. Sí usted tiene una masita y mete relleno. Porque mira que no solamente son rellenos de maíz o rellenos de... ¿Cómo es? De maíz, de... De papa. Harina, maíz, harina. Mejor dicho, ya incluso hay muchas novedades sobre la masa. Y los alimentos y materiales que utilizan. Oiga, me voy a reindicar del chiste de la empanada. ¿Qué pasó? Que llega un tipo a una tienda y dice que así... Amigo, muy buenas, ¿tiene empanadas? Que sí, muy buenas. Sí, muy buenas, ¿tiene empanadas? No, sí, esa está mejor, por favor. Vamos subiendo el nivel, vamos subiendo el tercero. ¿Sabes qué me gusta, Jelcy? Que Jelcy es sin rencores. ¿Saben qué? Ustedes no se imaginan, Jelcy. Ustedes no se imaginan cuántas veces he escuchado yo ese chiste. Y siempre me da río. Es muy bueno. Yo tengo que ofensar que a mí me estaba dando susto cuando supe que el invitado era Jelcy. Sí. Porque es que Jelcy y yo tenemos nuestro pasado. Ah, pasado, dijo... Ah, no, es que... Y yo hablo mucho de Jelcy que él no tiene rencores, o sea, es un hombre sin rencores. ¿Sabe qué Jelcy? ¿Sabes por qué está diciendo? Porque hay una canción suya que tiene ese título. Y resulta que nuestro compañero Juan Pablo estaba muy coqueto en una canción de Jelcy. Ah, y no me va a decir que lo bajaron. Vamos a ver, imágenes, tenemos exclusiva. No, 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 no. Tenemos exclusiva. De esos pasados. Solo imágenes. Vamos a ver 20 imágenes. Por ahí un paparazzi. Rueden, por favor, desde el Master, amigos, porque tenemos unas imágenes... Estaba jovencito. Miren, miren a Juan Pablo. Jovencito, jovencito. Un niño. Ay, qué juventud. Mirenle la chupada. Pero, Jelcy, ella nunca me dijo, ella nunca me dijo que tenía novio. No, ni yo sabía que tenía novio tampoco. Mirá, mirále la chupada que le pegó a Juan Pablo. Ay. Y uno que ve a Juan Pablo, que todo timidito, todo formal, todo respeto. Ay, guapa. Qué recuerdos. Guapa. Pero mire, enséñame a mentir, es la canción. Enséñame a mentir. Y una letra con la que muchos, sin duda, nos podemos identificar, porque es que a veces a uno se la hacen y a uno es más sano, más sano. Oiga, sí. Pero uno se las coge porque la verdad siempre sale a la noche. Bueno, ¿sabes qué es bueno? A propósito de las empanadas, la chupada que se le pegó ahí. ¿Te imaginas la chupada con una grasita de empanada? Ah, pues más. Que hay que reparta. Más emocionante, más lubricado el beso. Una, uno. Más sabroso. Si no tiene labial y quiere besar con un poquito de brindito, una empanada. Se me chupó la novia en el video. Yo no he podido superar esa vaina porque él no sabía que tenía novio y yo no sabía que ya teníamos. Entonces pongamos en aprietos a Juan Pablo. Vamos a ver este reto. Y el que gane el reto va a ganar entonces esta posición. Dice, ah, entonces. ¿Se le hizo eso en el video? Sí, terminamos. Ese mismo día por la tarde. Yo cuando vi el video dije, ay, ella era la novia de Jaycee y terminamos. Bueno, vamos a ponernos a divertir mucho más porque llegó la hora del reto. Esto se llama ¿Se atreve o se atreve? Pa, pa, pa. Que entre nuestra coordinadora, Jeca, Jeca, pa, 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 pa. Jeca, ¿qué nos traerá? La protagonista. Jeca, Jeca, nuestra coordinadora. ¿Qué es eso? Es la encargada de decirnos cuál es el reto para... En la caja mágica. La caja sorpresa. Vamos a ver qué trae. ¡Oh, my God! ¿Qué va a ser? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? Esto me huele a empanada. Ya crecí vida. Huele a empanada. Esto me huele a empanada. Miren, pues, tenemos aquí unas cucharas y tenemos una empanada. El reto es comerse... Una empanada con cuchara. No, joda. Comerse la empanada. No, vea. Como yo me vine tan amarillita vestida de empanada, ustedes no se podían quedar atrás. Les tengo la pinta amarilla de empanada. Ah, aquí nos ponemos los traes de empanada. Con cuidado porque eso está... ¿Yelcy? Porque eso está, pues, de una delicadeza. A ver, Jelcy, yo le ayudo para que diga, vea, lo vistió Paola en vivo y en directo, mijo. ¿En serio me toca? Ven. Me ha quitado el bling-bling. Me ha quitado el bling-bling. Quítese el bling-bling con despacio porque está delicadita. Quítese el bling-bling ahí, fan-fan. Ay, no, póngale cuidado que está delicada. Olvina la empanada. No puede ser. Tengo la empanada. Y yo le pongo... Quítese también la... ¿Le va a quitar la gorrita o mejor con gorrita? No, mejor con gorrita. A ver. No me motila. Menta la manito por acá con cuidadito, con cuidadito. Ah, las manitos van acá entre los huequitos. Ay, Jelcy, qué lindo. Entre los huequitos. Mírala. Esa sí es una empanadita de arroz. Mírala bien, rellenita por todos lados. Qué lindo. Ay, míralo, están lindos. Estos son los empanadas. Pero no volvió nada. Es que queríamos... Esto es explotación. Esto es abuso de confianza. Y ahora, Jelcy. Bueno, ¿y qué se supone que hacemos este par de empanadas? Entonces, tenemos, vea, tenemos aquí unas bolitas que van a ser como la representación de la masa de la empanada. Así o qué. Una masita, otra masita. Y yo les voy... Ay, ay, ay. Y yo les voy a dar de a cuchara. Y la idea es que el que más aguante desfilando por la pasarela de un lado a otro con la masa en la boca, en la cuchara, es el que gana. Listo. Y Jelcy, como no es invitado, va a estar en la pasarela y nosotros dos a los laterales. Perfecto. ¿Aprobado? Arranco yo de allá para acá o de acá para allá. ¿Cómo quiere el invitado que decida? Entonces, hay que caminar con la empanada, con la masa. Pero esto es con obstáculos también porque esto me está pegando en las piernas. Uno bien chiquito, hubieran hecho una a mi tamaño. Ay, muy bueno. Una empanada XL. Eso, Jelcy. Entonces, ir hasta allá, regresar, ir hasta allá, regresar. ¿Listo? Agárame, pues. Vamos en tres, dos, uno. Y no, si se le caiga, devuelve. Como a Pau. ¿Qué se ha pasado? No se vale, no se vale. La cuchara mía está desnivelada. ¿Quién va ganando a propósito? Yo como que veo que se le cae a todos. Yo creo que... ¿Qué dice nuestra productora Manuela? Con un poquito de trampa porque hubo un empujón. Bueno, aquí me dice Manu que ganó Jelcy. ¡Felicidades! 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 Nada más que me gané. Oiga, que a propósito, pues. Jelcy está que se lanza. ¿En serio? Que se lanza. A ver, pues, lancémoslo de una vez. Vienen unas cosas, sorpresas, trabajo musical. Cuéntete, Jelcy, ¿qué pasó? Una línea de empanadas toda montada. ¿Va a lanzar la de arroz con huevo? Sería una maravilla. Cuéntete, próximos lanzamientos para que la gente esté súper conectada. A ver qué canciones trae. Estamos estrenando álbum El Yelso. Después de seis años de una para, por muchas razones que sucedieron a través de mi carrera. Hoy por hoy puedo decir que soy un artista completamente libre. Volví a meterme en un estudio, hice mi nuevo álbum. Que quería que se llamara El Yelso precisamente porque quiero volver a ser yo. No un títere de la industria. Es un álbum muy variado. Trae cumbia, trae salsa, trae reggaetón, trae banda, trae popular. Y obviamente, pues, el género urbano tiene que ir muy ahí porque es lo que me caracteriza a mí. ¡Uy, brutal! Pero es muy variado. Les recomiendo El Yelso para que callen y lo escuchen. Y ojalá les guste igual que les han gustado el resto de canciones. Y que les guste como las empanadas. Que sean así. Y que las compren igual. ¿Qué significa para ti este lanzamiento, Yelso? Muchísimo. En serio que da esta nostalgia. Porque mucha gente me escribía y me decía que porque me había alejado otros, la crítica es muy dura con uno. No se ponen a pensar qué ha pasado y porque un artista muchas veces tiene que renunciar a sus sueños. Y cuando por fin quedó, después de pleitos legales, de estar en tribunales y todo eso, volver a la música, eso fue como volver a vivir. O sea, de los shows nunca me alejé porque gracias a Dios, pues a uno no le prohíben cantar, pero grabar no podía porque todo lo que yo hiciera iba para manos ajenas a mí. Entonces tampoco era justo seguir dándole dinero y seguirle dando pauta a personas que no estaban haciendo nada por mi carrera. ¿Sabes qué? Eso merece celebrar. Vamos a brindar, pero con empanadas. Porque ustedes han estado... ¡Ve acá el pollito para que celebremos! Ustedes han estado viendo durante toda esta transmisión del programa unas empanadas aquí deliciosas, pero ¿qué es eso? ¿Quién está armando? A mí me olía empanadas. Resulta que se llaman maduritas y le habíamos dicho, o sea, empanadas de todo tipo, diferentes. Estas se hacen con plátano maduro, pero se llaman maduritas, ¿cierto, Juli? Muy bien, aquí deseosos de probar una empanada de maduritas porque esa sí no la conocía, lo normal es que sea de maíz, pero esta está envuelta. Son empanadas rellenas de plátano maduro con chicharrón. ¡Qué hermosa! Y además que son entonces dulces, empanadas dulces. ¿Cómo le va a decir armando empanadas? No sé por qué nunca he hecho empanadas, pero me las como con una perfección. Llegó el momento de que arme su primera empanada. Voy a armar una empanada yo con este pulso de maraquero. Viva la experiencia. No hay problema. Esta es fácil, esta es fácil. Viva la experiencia de armar una empanada porque nos parece muy interesante. ¿Y por qué no me ponen el reto de comérmelas? También. También, Juli, contanos sobre las empanadas y por qué maduritas también, que es muy novedoso. Bueno, esto es un invento de mi mamá hace 14 años. En una crisis económica se inventó una empanada de plátano maduro. Entonces empezamos a ofrecerlas y a venderlas. Llevamos 10 años en el mercado y manejamos diferentes tipos de empanadas. Empanadas maduras con carne, maduras con chicharrón, maduras con queso de búfala, ramos de empanadas, pasteles de pollo con plátano maduro, palos de queso con queso de búfala y plátano maduro. Que estripala más porque si no... Oiga, Dios bendiga las crisis económicas porque por eso salieron estas maravillas. ¡Ay, qué lindo! Pero bueno, le hemos dado las indicaciones a Gelsi, él ya sabe que hay que aplastarla ahí. Sí, ya le hizo. Pero muy bonito esto, Julián, porque es que también la diferencia es a quien le guste mucho el maduro. Por ejemplo, el maduro puede ser como el aguacate, que somos amantes del aguacate y somos amantes del plátano maduro. ¡Ay, Gelsi! Dígame, si esta me la voy a comer yo para saber cómo le es. Hágale, márquela. Con confianza. Customícela, personalícela. Hágale a su gusto. En la forma que quiera. ¿Qué quiere hacerle un corazoncito, una estrellita? Sí, eso es con normas y todo. Sí, pues para Juan Pablo dice que tiene que ser tirangulito. Que si no es así, no es empanada. Vamos a juntar más. Yo también digo que si no es media luna, no es empanada. No es empanada. No es empanada. Vamos, eso, con cuidado. Duro. Listo, vamos a quedar comiendo empanada. Pégale una vez, ¿podemos pegarle? No, pégale una vez. Es porque íbamos a antojarlas más. En todo el programa estuvimos antojándolos. No, la rellené demasiado. Y llegó ahora sí de antojarlos. Eso es culpa mía por echarle tanto relleno. Yo le recibo acá, yo le recibo acá. Tan, tan, tan. Gracias a Yelcy por habernos aceptado esta gran invitación a comer empanada. La invitación entonces, Yelcy, a tus fans, a la gente que hoy quiso ver, hagamos un show contigo y compartir. Entonces, para que no se pierdan de todo lo que viene con Yelso en ese lanzamiento y algo que tú les quieres decir, entonces. No, primero, darle las gracias siempre por el cariño y el apoyo, porque mi fanática, a pesar de estos seis años de estar ausente de los estudios de grabación, nunca me dejaron solo. Ahora que estamos de vuelta, pues que se disfruten el Yelso, que es hecho con mucho, pero mucho amor, mucho cariño. Yo cuando me meto a grabar, no lo hago pensando solamente en lo económico. Obviamente necesitamos plata para comprar empanadas, pero también pensamos en que sea el público el que se eleite con ellos. Son 15 canciones, entre ellas me liberé celebrando los 15 años de carrera y 15 años de esta canción. Y nada, darles las gracias a Roda Yelcy para que se disfruten del Yelso. Venga, pues, para acá, Juanpa, para que nos despidamos mostrando empanadita. Que vean qué delicia, qué delicia de empanadita. Nos vamos a este programa que se llama ¡Hagamos un show! ¡Nos vemos! Gracias a las maduritas que los encuentren, ¿cómo? Arroba las maduritas, me vienen y cierran un Facebook. Y ricos. Para que nos sigan, vean, aquí va a estar todo. Si quieres saber a qué sabe esto. Delicioso. Nosotros vamos a quedar comiendo aquí un rato y armando más empanadas. Oye, así que nos termina comiendo a Pablo. No, no, yo sé, es que están haciendo los locos conmigo. Como así. No, no, yo sé, es que están haciendo los locos. No, no, yo sé, es que están haciendo los locos. No, no, yo sé, es que están haciendo los locos. Gracias.